Desde el principio he estado mandando informes al Obispado de todo lo que ha caecido aquí. De todo. ¡Conchita! ¿Qué te pasa? ¡Conchita! ¿Qué te pasa? ¡Conchita! Hay ciertos fenómenos aquí que como científico, como médico, no soy capaz de explicar. Las niñas, fuera de los éxtasis, son perfectamente normales. Ahora, dentro de los éxtasis, tienen una manera distinta de comportarse, digámoslo. Ya sé que a usted esto le parece algo insignificante, pero tiene que pararlo ya. Ayer, para ver al ángel, subieron cientos de personas, según me han dicho. ¿Qué va a hacer usted cuando vayan sin comida? Ahora, vamos a ver tú, Conchita. ¿Viste a la Virgen María en San Sebastián de Garabandal? ¿Qué va a hacer usted cuando vayan sin comida?